Esperanza en el aula. Con este título del libro de la licenciada Victoria Zorroaquín, quiero incentivar para que cada vez más los docentes de vocación se capaciten y se formen. Vengo de conducir el jueves y el viernes pasado, y SIPE, el Congreso Internacional de Educación, Pensamiento y Innovación, de paso les mando un saludo muy grande a la gente de la Fundación CEMAR, en donde el día viernes entrevistamos a Howard Garner junto con un equipo de especialistas, al creador de las inteligencias múltiples, y él hablaba de la generación UP, de no quedarse completamente afuera, de no ser un analfabeto digital, y de ayornarse a las nuevas tecnologías. También Victoria, la licenciada, hablaba de esto, de utilizar la bioenergía a favor de la gente y poner ese tema dentro del aula como un valor, la energía renovable, la eólica, la hidráulica, la termovalorización, muchísimas de estas energías. También todo lo que tiene que ver con lo médico, trabajar con los peces, modificaciones genéticas, la bioenergía y también la bioenergía que tiene que ver con cambiar las semillas, cómo un animal puede permanecer en un lugar donde no es apto, gracias a la adaptación al medio, cómo puedo trabajar con una semilla para que pueda resistir un clima, todo eso tiene que formar parte del aula, tienen que capacitarse los nuevos directivos, los nuevos docentes, obviamente en jornadas de agroindustria, ella tiene que ver con eso, pero cuánto de esto tenemos que llevar al aula, cuánta motivación, cuántas inteligencias diferentes, no sólo la matemática o la lógico-matemática o la expresiva o la lingüística, sino que hay muchísimas más que se ponen en juego a la hora de trabajar, la interpersonal, la intrapersonal, la naturista, la kinéstica corporal, mismo la naturista, la emocional también, tiene que ver con cómo uno se desarrolla y trabaja con los demás, cuánto de eso hay que llevar al aula, motivarse y pasárselo a los alumnos para que ellos también lo vivan, capacitarse muchas veces es el tema para trabajar con los docentes, capacitarse lindo, de todo eso, de mejorar como docentes, hablamos en Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios.